Y nuevamente para ti, este listo perro para los dos Y esto es para que lo bailen amigos, para que lo bailen Ya llegó, ya está aquí, esta vida esta noche toca para ti Ya llegó, ya está aquí, esta vida esta noche toca para ti Con ellos todos vamos a bailar, el ciseo que venimos a enseñar Y con ellos todos vamos a bailar, el ciseo que venimos a enseñar El ciseo pa' bailar, el ciseo pa' gozar, el que no lo baila ahorita como burro bandera El ciseo pa' bailar, el ciseo pa' gozar, el que no lo baila ahorita como burro bandera Siempre invitado compa, pero nunca igualado, oye Ya llegó, ya está aquí, esta vida esta noche toca para ti Ya llegó, ya está aquí, esta vida esta noche toca para ti Con ellos todos vamos a bailar, el ciseo que venimos a enseñar Y con ellos todos vamos a bailar, el ciseo que venimos a enseñar El ciseo pa' bailar, el ciseo pa' gozar, el que no lo baila ahorita como burro bandera El ciseo pa' bailar, el ciseo pa' gozar, el que no lo baila ahorita como burro bandera El ciseo pa' bailar, el ciseo pa' gozar, el que no lo baila ahorita como burro bandera El ciseo pa' bailar, el ciseo pa' gozar, el que no lo baila ahorita como burro bandera ¡Gracias!